Lita, Lita, este año nos fue tan bien, pero tan maravilloso, que yo creo que en el 2013 nos merecemos cosas lindas, solamente cosas lindas, y nos merecemos estar más lindas también, porque yo el otro día no te quise decir, pero yo te vi en Masha el otro día, y te disculpame Lita, pero yo veía que se te caía algo, ah, sí, ah, eso, sí, eso, entonces nos tenemos que arriesgar un poco, tener un cambio de imagen, haciendo una cirugía estética, por ejemplo, está muy bien, muy bien que hagamos cambio de imagen, ¿cuánto puede llegar a salir la nalga, por ejemplo? 45 pesos al kilo, compro, ahí está muy bien, y hay mucha gente que tendría que hacer un cambio de imagen, para ir mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos políticos, muchos jueces, sí, 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 ese por ejemplo, sí, 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 no, y el, ese por ejemplo, y el Cosa que, ese por ejemplo, Mucha, dicen que en Tucumán, sí, están haciendo una cirugía estética mucho más barata, ¿en serio? Sí, la última. Bueno, entonces vamos para allá. Sí, la última se la hizo la justicia. No me digas, vamos, no para allá. Sí, se hizo una cirugía estética, ya no es más ciega. Ahora, ahora ve. Una cirugía en los ojos, en los ojos, una cirugía estética. No, estática. ¡Qué boludas!